Este domingo la imagen del día sin duda fue la de Cristiano Ronaldo completamente hundido, sentado en el césped del Estadio da Luz de Portugal. Una durísima derrota ante Serbia en el último minuto que los dejaba fuera de Qatar y los manda directo a repechaje. La imagen de Cristiano completamente hundido se hizo viral, pero en las últimas horas ha salido a Luz un video donde se ve la tremenda bronca de Cristiano con su técnico Fernando Santos. El estratega va en busca de Cristiano para extenderle la mano y Cristiano no dudó para reclamarle por sus decisiones durante el encuentro. Así ha sido la bronca de CR7 con su entrenador después del partido ante Serbia. Las críticas a la selección de Portugal desde su propio país no se han hecho esperar. Portadas con títulos como Miserable, Vergüenza Mundial, Poca ambición para tanto talento, la prensa Luz ha dado con todo a su selección y especialmente a Fernando Santos y Cristiano Ronaldo quien ayer no tuvo protagonismo en todo el encuentro. Cristiano esperó que pasen las horas y con la cabeza fría ha querido mandar un mensaje en su cuenta de Instagram. El fútbol nos ha demostrado una y otra vez que a veces son los caminos más tortuosos los que conducen a los resultados más deseados. El resultado de ayer fue duro, pero no lo suficiente como para desanimarnos. El objetivo de estar presente en el Mundial de 2022 sigue muy vivo y sabemos lo que tenemos que hacer para llegar allí. Sin disculpas, Portugal rumbo a Qatar. Portugal y Cristiano Ronaldo tienen todavía un duro camino que recorrer en repechaje el próximo mes de marzo. 12 selecciones disputarán los últimos 3 cupos para Qatar.